Hola gente, somos Devler y nada, desde aquí os invitamos a todos a asistir este año al Rockfest, donde tenemos la ocasión de estar dándolo todo. Vamos a estar allí el día 7 de julio, sábado, pero vamos, os invitamos a ir todos los días y disfrutar de este pedazo de festival. ¡Nos vemos allí! ¡Al Rockfest!